¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con ustedes, su anfitrión, Napoleón Serrano. Y a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, a través de su móvil, computadora y todo. Y no se pierdan esta media hora porque está llena de mucha energía. Energía y cosas nuevas. Ah, y por cierto, gracias a ustedes el programa se está haciendo mucho más grande. Cada vez que ustedes le hacen un share o a ponerle compartir el programa, nos mira más gente. Así es que les, de verdad, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan. Y vamos a comenzar con algo nuevo. Y un beso millón. ¿Qué más se puede pedir en esta vida ya? Entonces vamos a comenzar con este video de La Máquina, Máquina del Salvador. Que es un video editado por 310 Studio. Están innovando mucho. Así es que saludos para Marlon Serrano allá. Que se está poniendo las pilas con estos videos musicales para nuestros artistas nacionales. Veamos este video de La Máquina, Máquina. ¡Nadie se entiende la vida! ¡Todo se queda en la tierra de amor! ¡Dinero, terreno, joyas! ¡Necesito amor, cariño y ternura! ¡En vida, hermano, en vida! Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto tiempo suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós Este mundo se van a morir No lloren Que nadie es eterno Clave musical Presenta La clave del sazón Con la carismática y siempre sonriente Chef Andrea Bienvenidos a la clave del sazón Hoy vamos a hacer Pettuccini Alfredo Esta pasta es muy deliciosa Muy fácil de hacer Y le puede agregar Broccoli, pollo Lo que usted quiera Y todavía va a ser muy deliciosa Si quiere aprender Cómo hacer esta pasta Siga viendo Lo que necesita Es media taza de mantequilla Una cucharadita de Italian seasoning Una cucharadita de Powdered garlic Media cucharada de sal Y media cucharada de pimienta Una taza de queso parmesano Cuatro onzas de queso crema Para empezar Vamos a poner nuestra mantequilla La cream cheese Y la head cream Y con un whisk Lo vamos a mezclar juntos Hasta que se derrita Es más fácil cortar en pedacitos La cream cheese y la mantequilla Cortamos nuestra cream cheese Y nuestra mantequilla Para que fuera más fácil de reticlo Y ya cuando esté todo mezclado Le vamos a agregar El Italian seasoning La sal y pimienta La garlic powder Y el ajo Y lo vamos a mezclar Para que se compren Mientras esté cocinando Su salsa Ya tenemos nuestra agua Hirviendo con sal Y le vamos a agregar La pasta Para cocinar Después de unos 7 a 9 minutos Nuestra pasta ya está terminada Y la vamos a echar En nuestra salsa En vez de echar Nuestra salsa Es la pasta La clave del sazón Con la carismática Y siempre sonriente Chef Andrea La auténtica comida salvadoreña Se encuentra En el restaurante El Cafetal Ven con toda tu familia Y saborea tu platillo favorito Como si estuvieras En El Salvador Ricos desayunos Estupendos almuerzos Deliciosas cenas Y sin faltar Una variedad de típicos Que podrás disfrutar Con el toque de la casa Y si lo que te gusta Es bailar Los fines de semana Música en vivo Para poder botar Todo el estrés Acompañado De tu bebida Bien fría Restaurante El Cafetal En el corazón De Van Ays Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Si Dios no se lo permite. Gracias por ver el video. Todo lo acaban. Los años. Y... Y...